Estoy en Torre del Campo, ¿vale? En Andalucía y la rutita que vamos a hacer hoy es de 21 kilómetros, son las 12 del mediodía ahora. O sea, nos vamos a comer unas buenas horas de calor. Y lo que hacer es subir esas montañas, aquellos que conocéis Jaén, son las montañas de Jabalcud, ¿vale? El Castillo, el Neveral, está todo allí. No sé hasta qué punto voy a subir más o menos, me voy a hacer unos 600 metros de desnivel que van a estar concentrados en los 7 primeros kilómetros. Luego llegar a Jaén, atravesar Jaén y hacer 7 kilómetros más, a ver unos 21 kilómetros en total, ¿vale? La dificultad hoy es la temperatura, la dificultad es el peso, llevo 3 kilos de agua y llevo importantísimo. Una botella de estas de 33 centilitros de agua es muy chiquitita, pero es mi emergencia. Es por si me da un golpe de calor, poderme echar por encima y refrescarme, que no debería darme. La otra cosa son las lesiones, a ver qué tal, que estoy compartiendo nada de correr, ni estoy haciendo retos ni cosas. Por eso, vamos a ver cómo nos encontramos. Y este es el equipo, o sea... Llevo 3 kilómetros y medio y con sombra, pero fíjate, aquellos Jabalcud, ¿vale? Que es la montañita más alta, la Cresta del Diablo. Yo quiero pasar entre la Cresta del Diablo y aquella, porque tenemos que hacer todavía unos pocos kilómetros. Fuera de las montañas que te enseñaba antes, mira Jabalcud, esa es una y esa es otra. ¿Te acuerdas que antes estaban juntas y ahora estábamos pasando por miras? Esto me recuerda al dicho este de... El mundo no puede sino echarse a un lado y dejar paso a la persona que sabe dónde va. Vamos. En la otra parte de la montaña, ¿vale? Y va a ser el camino del fondo, vamos para allá. Y ahí empieza a aparecer Jaén. Ahora verás desde ahí arriba, qué chulo. Este es el refugio. Y como puedes ver, se nos acaba la montaña. Jaén va a aparecer ahí debajo. Allí el castillo está subiendo conforme nosotros bajamos, ¿vale? La catedral va a pasar lo mismo. ¿Y sabes dónde voy en realidad? Allí al fondo, 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 fondo. Allí. O sea, nos quedan unos 12 kilómetros o algo de eso. Lo que pasa es que ya es casi todo cuesta abajo, así que no cuesta nada. Aunque se note el calor ahí arriba. Está súper encantando estas rutas, atravesando pueblos, ciudades, con montañas que se apartan. Castillos que se hacen cada vez más grandes. Y ahora, momento ciencia. ¿Sabes lo que significa cuando vas por el monte corriendo y tu sombra está debajo de tu trasero? Efectivamente. Que es la hora en la que la tele dicen que no salgas a correr por si te da una insolación. El mundo está como una chota, por Dios. ¿No te parece? Mira el castillo ahí al lado. Y ahí en ese cruce ya llegamos a lo que es la ciudad. He de atravesar cinco calles, ¿vale? Te enseño la catedral por fuera. Y luego vamos al estadio de fulbo. Mira, estas calles me encantan, ¿vale? Con las escaleritas, con las plantas. No digas que no. Y lo sorprendente, bueno, sorprendente que no es de nadie, es normal a estas horas, ¿no? Pero es un regalo a la vista. La gente que vive aquí, ¿qué preparáis esto? ¿Lo tenéis así de bonito? Sinceramente, gracias. Vamos. Es bonita la puñetera, ¿eh? Poder ir por allí, pero está la gente ahora tomando cositas en las terrazas, las cervecitas, los aides y eso. Y prefiero, en general, ir por los sitios tranquilos. Los callejones. Vamos. Mira, llevamos 16 kilómetros y pie que ya estamos en el estadio municipal de la Victoria. Ves que está cubierto de chapa. Yo no sé por qué le pusieron chapa, pero hace unos años cuando lo hicieron, aparecen unas rajas tan tan grandes en las paredes que te podías colar por las rajas. Ahora con la chapa queda más bonito, ya no te puedes colar. Bueno, me quedan 4 kilómetros, ¿vale? Como cosa curiosa, hace mucho calor, muchísimo. Y aunque voy casi todo y lo que me queda es cuesta abajo, he de tener mucho cuidado porque ya no solo que queme directamente, sino que el asfalto está tan caliente que se nota el calor subir. Así que ahora con tranquilidad. Y en todo caso esto es como el que se ha preparado un examen muy bien, el que se ha preparado para lo que sea. Cuando estás bien preparada es cuestión de tiempo. Vas, lo haces y lo consigues. Así que ya que lo tenemos tan claro, vamos a meter un poco de... el dedo en la llaga del disfrute. Y a disfrutarlo al máximo. ¿Ok? Vamos. ¿En las casas esas de allí? ¿En el centro? Son las que te he enseñado antes al fondo, que es donde íbamos y es donde hoy. Es que lo metí en ese pico. Pero antes tengo unos 500 metros lo que voy a hacer que hay que cruzarla por debajo. Y después de cruzarla salimos en una rotonda que si miramos para atrás vamos a poder ver las montañas desde detrás de las cuales venimos. Es una pasada. Vamos. Mira, venimos del pueblo que está detrás de aquellas montañas. Para que te hagas una idea. Nada, voy a un kilometrillo y algo de aquí ya estoy. Me ha encantado la salida, me ha encantado. Que esto es el límite de lo que puedo hacer hoy en día por las lesiones y demás. Pero es que me encanta, o sea... Me encanta. Que bueno, espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado. Y lo que comento ya sabes que te leo, ¿vale? Venga, vamos. De coña, o sea, de coña. Llegando a casa, de coña. O sea, de coña.